Hola, Caio. En esta residencia has trabajado, has hecho fotos y por este proyecto de Slow ¿Cómo te has encontrado viviendo aquí en esta experiencia y qué valor y qué si puedes decirnos las fotos que has hecho qué quieres decir y cuál es tu posición en estas fotos? Bueno, primero me sentí muy cómodo viviendo en este lugar. Fue una experiencia totalmente nueva y muy motivadora trabajar en un proyecto así. En lo que respecta al trabajo y a las fotos en especial, lo que busqué fue mostrar mi punto de vista de este paisaje, de esta cultura, de este lugar, desde mi punto de vista y relacionado con mis ideas. Si, entonces te has encontrado bien relajado para exprimirte como por tu paisaje y estas fotos a mí me parecen un poco surreales y cómo explicas un poco el hecho así de estas fotos un poco distintas de lo que normalmente son paisajes así de campo, de viñas, de vino. Tú que te pones así con como 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 uvas que vuela o como así son cosas muy bonitas y así. ¿Cómo te ha dado viviendo aquí, te ha dado eso, te ha inspirado? Si bien yo ya tenía algunas ideas en mente, la gran mayoría de las fotografías que realicé acá fueron surgidas durante mi residencia. Lo que busqué fue darle prioridad a las ideas que surgieron acá. Y lo que respecta a lo surreal, sí, me gusta realizar este tipo de fotografías y buscar un punto de vista distinto a las cosas que cotidianamente vemos y dar un enfoque totalmente diferente que rompa un poco con las estructuras que ya tenemos en la cabeza y jugar un poco con todo esto. Un poco jugar, sí. Esto fue la reacción que vendiendo tus fotos, sí. Que me gustaron mucho. Gracias. Una cosa muy muy diferente de lo que normalmente se muestra en el Kianti en el campo aquí. Entonces, ¿qué vas? ¿Tienes otros proyectos en el futuro? ¿Dónde quieres...? Ya sé que Vogue te ha publicado una foto. No, la idea es seguir produciendo fotografías. Tengo en mente con carpeta ya un par de series de fotografías que quiero realizar. Una de ellas que surgió durante mi residencia y se fue gestando, o se está gestando aún. Pero bueno, focalizarme, luego un descanso, focalizarme en esto y seguir llevando a cabo las ideas que tengo en mente para darle lugar a otras nuevas y poder seguir creando. Yo pienso que nada, que te vaya bien y yo pienso que tú tienes futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.